¡Suscríbete al canal! Para enseñarles como instalar el CD Que puedan usar el CD libre de farmacología Que es bastante bueno, es muy útil Pero pues se necesita tener el CD dentro del computador Mientras se está usando el programa Así que no es suficiente con solo tener el CD para instalarlo Sino cuando uno lo use también se necesita el CD Y para que les llegue más rápido Y para que lo puedan tener todos incluyendo los que no tienen CD Y por si alguna vez se les llega a dañar el CD Puedan seguir accediendo a él Pues por eso es que lo voy a colgar por internet Y les voy a explicar como instalarlo Lo primero es mirar si tiene este programa Que se llama Diamond Tool Y así se escribe En mi caso Aparentemente no lo tengo Luego Acá en Inicio Panel de Control Se abre esta ventana Luego aquí en Progres Se le da acá en Iconos Pequeños Para que salgan los iconos así Sea más fácil encontrar Esta Esta Este enlace de acá Que se programa Esa característica Se le da click Se abre esta ventana Espero que cargue Que se deje mover Los organizo por nombre Para encontrar lo que busco Y busco Diamond Tool Aquí lo tengo Ah Diamond Por eso no me apareció Diamond Y en mi caso Y en el de ustedes En el que les salga también Le han de desinstalar ¿Por qué? Para que no se confundan Por si ya tiene el programa Entonces en mi caso Me dice que Tengo que esperar A que se termine De desinstalar Acá me salió Esta ventana De acá abajo Le doy click Le doy desinstalar Y comienza Dice que quiere Necesita finalizar eso Porque necesita Quitar algo Del explorador Y no puede hacerlo Al hacer eso Pues me cierra Todas las pestañas Del explorador Otra vez Veo ya inicio Panel de control Programas y características Y ya termina De desinstalar De esto le doy eso Porque no quiero enviar Ningún comentario Y pues una vez Que se termina Entonces Bien acá inicio Escriben Winrar Y mira si les aparece El programa Si les aparece Pues bien Si no Tienen que buscar En internet Como descargarlo Es muy sencillo Solo es Escribir Winrar Ir a la página Oficial Que es esta Descargarlo Instalarlo Y ya Y si tienen dudas Pues pueden ir a ver Un video Pero generalmente Los computadores Lo traen Y si tiene Windows 10 Pues no necesita Tener algún Error Entonces Después de eso De ver que si lo Tiene De no tenerlo Pues de instalarlo Y tenerlo Sería pues ir A donde se supone Que les van a enviar El mensaje Y descargar El El archivo Que supongo Que lo va a subir Alguien al grupo Los archivos O tal Vídeo Se los mande Por correo En el Correo Institucional Ya lo Miraré Ahorita Entonces Pues descargan El programa Los dos Archivos Y los dos Archivos Que le van a Aparecer Son estos Son estos Que Por defecto Deberían aparecer En la carpeta Descarga A menos que Usted Los haya Movido Entonces Sería Este Y sería Este Esto es lo que se hace Primero es Darle clic derecho Extraer En Y el comienza A extraer Y luego Se le da Doble clic Doble clic Luego acá En setup 32 Doble clic Luego acá abajo En setup Clic derecho Ejecutar Como un Extrador Le doy Que si Le doy Ok Le doy Aquí Y si quieren Cambiar la dirección O sea que Instalarlo en otro lugar Lo pueden cambiar Acá Listo Entonces le dan Acá Y el comienza A instalar Salen Salen estos Problemas Que no pasa nada El programa Sigue funcionando Tal cual Se le va a omitir Todas las veces Que salga eso Y al final Dice que Ha terminado Y ya Tiene El programa Como tal Instalado Pero falta Ahora Tener el CD Entonces Toca A internet A su navegador Y escribir Daemo Tool Y van a la Página Que tenga Esta página Verde Esa es la Que es oficial O la Que tenga Esta parte Hasta aquí En adelante Puede que Cambie Según La pestaña En la que Se encuentre Pero el caso Es que Esto Esta parte Verde Debería aparecer Y esa es la Página Oficial Que es segura No trae Virus Se le da Ese Y va a salir Esto Entonces Abajo Sale Descargar El Daemon Tool Light 10 Le dan Descargar El programa Es gratis Aunque no puede Pagar Para obtener Más cosas Pero con lo que Viene Gratuito Se puede Entonces Va a la Carpeta Descarga Donde lo Quiera Descargar Y le da Guardar Y luego Otra vez Va a la Carpeta Descarga Y acá Ya aparece El instalador Que se acaba De descargar Entonces Clic derecho Ejecutar Como administrador Si Esperar Mientras Cargo Luego Acá En licencia Gratuita La publicidad Solo va a aparecer Dentro del programa Así que no va a afectar El computador Ni nada Y mientras A esperar Lo que está haciendo Primero es descargando Los archivos Y una vez Termina Sale acá A instalar Entonces le damos Acá Allí Y ahora Esperar Aquí Ahora Otra vez Listo Entonces Se selecciona El idioma Se le da Siguiente Luego Acá Se escoge Licencia Gratuita Siguiente Luego Nada más Se le da Siguiente No se hace nada Acá Si quieren Cambiar De Instalarlo En otro lugar Lo cambian Desde acá Dándole acá Buscar Si no Le dan Siguiente Luego se le da Acá Instalar Eso Buscar En otro lugar Es por si Tienen el disco Lleno Si le sale Un anuncio Diciéndoles eso Que lo tienen Lleno No que a usted Le parezca lleno Sino que el Computador Le diga Que está lleno O Para otras Personas Que ya sabrán Para qué es Entonces Si no saben Qué es Pues Simplemente Dan Siguiente Y no escogen Nunca Otra Ubicación Lo mismo Cuando Se instalo El CD Si no saben Que es O para qué Sirve Solo Dan Siguiente Que está comprobando Que tenga instalado El Netframework Yo ya lo tengo Pero Si en alguno De sus computadores No lo tienen Le va a salir Otra ventana Para instalarlo Y le dan Siguiente Hasta que Se instale Y luego Volverían Otra vez A esta ventana Y al Finalizar Esto Ya Termino Esta ventana Y acá De Amon Tool Light Es posible Es posible Le salga Otra ventana Para instalar Otra cosa Que también Es de De Amon Tool Yo como Yo ya lo he Instalado Antes Pues no Me sale La ventana Porque ya Lo tengo Instalado Pero si Pero si Es su primera Vez Que lo Va a instalar Es posible Que le salga Y también Le dan Siguiente Y lo instala Normal Y luego Destrulean Esto Le dan Terminar Me va a mandar A la Página De internet Y ahora Que es lo que hago Voy a la Carpeta Descarga Donde Tenía Mis dos Archivos Descargados Y vengo Al otro Archivo Que hice ISO Le doy Clic Derecho Extraer En Y se Extrae Esta Carpeta Ahí Acá Que se Llama Igual Que el Archivo Vengo Aquí Doy Doble Clic Y Él Acaba De montar Esta Imagen De acá Que antes No aparecía Este CD Y Así Ya Tendrían El CD Dentro De una Forma Como Una Especie De CD Imaginario Para el Computador Que funciona Igual Que un CD Tal Cual Este Sería El CD Y Si uno Entra Pues ahí Están Los Archivos Del CD Precisamente El Instalador Etc Entonces Ahora Ahora que Ya Te usa El CD Dentro Que es lo Que se Hace Se Viene A Inicio Se Viene Al Programa CD Farma O Se Escribe CD Farma Le Dan Click Y El Me Va A Decir Que En la Unidad E No Esta El CD Yo Le Digo Cancelar Y Entonces Me Dice Introduzca La Nueva Unidad De Cierro Osea Me Esta Diciendo Que Le Diga Donde Esta El CD Como Ven Acá En Los Discos Acá En Equipo Cuando No Era Inicio Equipo Sale Esta Ventana Y Salen Unas Letras En Cada Unidad Que Hay Dentro Del Equipo El C El D El E El F El CD No Esta En La Como El Me Esta Diciendo Precisamente Es Lo Que Me Esta Avisando No Esta Ahí El CD Entonces Donde Esta El CD Lo Que Tengo Que Decirle Es Que El CD Esta Aquí En Mi Caso En La F Pero Puede Ser Otro Otro Lugar En El Que Este Puede Tener Otra Letra Ya Varie Al Computador Como Se Le Antoje Nombrar Las Cosas Entonces Lo Y Esta Es La Que Esta Al Lado De La Que Esta En El Teclado En El Cero En El Número Cero Entonces Mi Caso Es Con Al GR Y Esa Tecla Pueden Probar Shift Control Alt O Al GR Hasta Que Te doy OK Y Ya El Si Ya Esta Otra Vez Osea Ya Puedo Usar El Programa Y Ya Van Mirando Cosas Van Mirando Productos Etc Si Por Alguna Razón Necesitan Expulsar Esta Unidad De Allí Que No Les Va A Estorbar No Les Va A Gastar No Lo Va Hacer El Computador Más Lento No Les Va A Gastar Disco Duro Es Imaginaria Eso Realmente No Es Como Si No Existiera Pues Uno Le Puede Dar Aquí En Expulsar O Aquí También Expulsar Al CD Se Lo Digo Por Si Alguna Lo Necesito No Creo Que Alguno Lo Necesite Pero Por Si Algo Pues Ya Se Como Expulsar El CD Y Si Por Alguna Razón El CD Quedo Expulsado Y Ya No Ya No Aparece Aquí Pues Ya No Van A Poder Usar El Programa Por E Si Ahorita Vuelvo A Hablar El Programa Otra Me Está Diciendo El CD No Esta En La Unidad Entonces Donde Esta Entonces Que Tengo Que Hacer Giro Otra Es A Mi Carpeta Donde Tengo La Imagen ISO Que Es Esta Y Dar Otra Doble Click Y Otra Va A Comenzar A Montarla Como Es A Crear El CD Imaginar Y Otra Des Aparece Aquí Esta Me Aparece En La Letra G Te Le Digo Cancelar G Con Mayúscula Dos Punto Back Slash Y Le Ok Porque Esta Me Aparece La Unidad G Y Ya Otra V Puedo Usar El CD Entonces Es Importante Que Ese Archivo Pues No Lo Pierdan Pues De Perderlo Pues Podrían Otras Volver A Descargarlo De Donde Se Los Envíe Y Eso Sería Todo V Gracias por ver el video.